¡Eh, eh, eh, eh! Paren todos, muchachos, paren todos. Hola, Marcelo. ¿Cómo andás? Bien, ¿qué decís? ¿Cómo andás, jefe? Aquí te vamos a presentar la cámara cómplice a cómplice. ¿Cómo es la cosa? Te la paso a explicar. Invitamos a Rodrigo, el que canta El cucumalero Bueno, ese no va a ser una broma, pero en realidad al que le hacemos la broma es a él. Pobre cordobés, no entiende nada. Te paso a explicar. ¿Se acuerdan de esto? Esta, que está aquí, es la novia. Este, es el amigo de la novia. Este, que está acá, es el productor. Y este, pobrecita, es Rodrigo disfrazado de mujer. No sabe lo que le espera. Todos ellos son actores nuestros que estamos confranc... ¿Cómo era? Confabulado. Confabulado para hacerle la broma a Rodrigo. Todos ellos, uy, nos encontramos en el restaurante. Ahora, vamos a presentar la escena con ustedes, los actores. A mí me recuerdo, se me van a caer de risa. Mirá, mirá, mirá. Me van a ir predeciendo esto, pero no me dijeron que me tenía que ir para hacer el mismo. Esa es la taca que me agarró cuando me dijeron recién. Entonces, ¿qué? Me dice, bueno, vos vas a ser el travesti. Y me dice, ¿qué? Estás loco. Así va. Es la novia de la víctima. Es la que organizó la jugada. ¿Eléctrico, ponete alguna de estas de un costado, tío? Sí. No te quieras, me voy a poner para... Mirá, vas a ver. ¿Entró? Por ahí le van a dar las órdenes a Rodrigo. Ya te dejó a ver, tío. En serio. Vos venís conmigo ahora al control. Sí, déjala. Si ella te lo puede cuidar. Bueno, suerte. Puede ser un agua. No sea por tu viaje. ¿Qué van a hacer una broma? Ya quedó planteada la situación. Bueno, ahora me voy porque viene el actor nuestro que hace de víctima. Y encima yo tengo que hacer de mozo en la cámara. Ya vengo. Mirá. ¿Cómo es tu nombre, me dijiste? Mi nombre? ¿Mi nombre verdadero? Rodrigo Alejandro. Rodrigo Alejandro. ¿Y cómo te hacés llamar? Lulú Martínez. ¿Lulú Martínez? ¿Qué se ponen servidos, señores? Yo... Un bife. ¿Bife de cucumelo? No, no, no. De ternera. ¿De ternera? ¿De qué dijiste? De cucumelo. Bife de cucumelo. De cucumelo. Está bien. ¿Qué va a pedir el señor? ¿Ese no? No, yo quiero comer. Yo ya comí. ¿Vos pediste? Un cafecito cortado. Me gustaría. Ok, una perce, un bifecito y un cortado. Ok, cortad los bifes y vamos a hacer. Sí, le estás lindo, guacho. Le vas diciendo todo lo que dice nuestro productor. De gemensas. ¡Bife, mademás, abeldeoso! Bife de cucumelo. Ahí estamos. De chorizo, este tío. Eh, bueno, mezclado con cucumelo. Bueno. ¿Qué es esto? ¿No me va a pedirte jugoso vos? ¿No? Esto está crudo, lo estás jugoso. Lleva esto y trae un bife de chorizo como la gente. Esto lo cocina Willy, hermano. El Willy, el cocinador. Sí, lo puede cocinar Willy, que lo cocine. Pero eso me va a decir al cocinero que se meta esto, ¿sabes dónde? Y vengan a Willy, muchachos. Willy. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo que es esto? ¿Un bife? ¿En serio? ¿Qué vas? ¿Una tortuga cardañal? No, pero está crudo, papá. No, 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 Rodrigo. No, no entremos en esa. Dale, vamos. Lo mando ahora. Yo iba con Tantinocla. Yo no voy a estar. Lo mando en dos minutos. Rodrigo, ¿me escuchás? Levantá el brazo. Levanta el brazo, mirá. Disculpame, Lulú. No me... Esperemos que venga el miedo. Mirá, por favor, levantá un brazo. Mirá, mirá, mirá. No te maté. Te vas. Te vas, te vas, te vas. Chau. Estamos solos ahora. Mirá, el tipo se le empieza a lanzar. Mirá, esto es un actor nuestro. ¿Sabés qué? Me estás tirando onda. Te digo la verdad, sí. Me estás tirando onda. Por abajo de la... Uy, le toca la gamba. ¿Te gusta? Eh, me gustás, en serio. Me estás intentando el pedo, en serio. ¿Qué? Como vos quieras. Tú vine al Jorge para hablar de negocio. Mi amor. Hoy a la noche tengo una cena de trabajo y no voy a poder ir a casa. Llego alrededor de las 3, 3 y media de la mañana. Espera, apenas me dije que te guste. No, por favor. Yo te dije que no eres mi tipo. No, Rodrigo, se pudrió todo. Rematá, sacaste la pelota y rematá. Ya, 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 rematá. Es una juega de tínel y loco. Miren este final, ¿eh? El tipo se había creído que era un travesti, un actor nuestro, ¿no? Va a cambiar la víctima. Mirá. Natalia. ¡Pará, bol***! No, qué momento. Mirá la cara. ¿Qué pasa? Sabía. Si sabía. No, 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 no sabía. ¿Qué sabía? Se dio cuenta, me estaba tocando. Volga. ¡La cara! ¡Qué joda, ¿no? Mi amor, mi amor, está todo preparado, se lo juro, por Dios. No, 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 no. Claro, se había levantado un travesti. Se había dado cuenta. Se había dado cuenta. Seguimos con esto, se había dado cuenta. Se había dado cuenta. Se había dado cuenta. Se había dado cuenta. tu novia que te pasa que te pasa que te pasa que te pasa loco vamos vamos se calentó se entro no no te prendes con esto si vos si vos te dedicas a otra cosa la guitarra y esto es una joda para el idioma y vos llorás y todo basura cuervo de mierda otra vez loco encima que me hiciste vestir de mi hijo de puta se me va a caer risa en Córdoba se me va a caer risa